Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar, encantadísimo de encontrarme contigo como cada semana en este tiempo tranquilo, sosegado, donde tenemos entrevistas con personajes muy interesantes que nos ilustran en base a sus errores y sus aciertos en la vida para saber cómo nosotros debemos conducirnos. Si algo me gusta de la Biblia es que aparecen todos los trapos sucios de todo el mundo y eso nos ayuda a liberarnos de culpa y a decir Señor perdóname, ayúdame como lo hiciste con Moisés o con David, yo quiero seguir adelante. Y el Señor no tapa los trapos de nadie, sino que todo a lo oculto sale a la luz, pero siempre para edificación de los que oímos y vemos estas cosas. Recordad que este programa está producido por las Iglesias del Monte y que Proyecto Vida es el que realiza toda la labor de logística, de entrevista, de edición, para servirte y ayudarte en lo que sea necesario y que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer, una sintonía que te acerca a Dios y también desde el 97.7 en Estéreo Visión Sevilla. Emitimos desde ambas emisoras para poder llegar a ti y transmitirte lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y por supuesto el respaldo tan importante que tenemos de Frapan, que es la Fraternidad de Pastores de Málaga, y CESMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Muy bien, pues sin más dilación, estoy deseando presentaros a nuestro contertulio de hoy, que aparte de ser un hombre muy gracioso, muy extrovertido, muy amable, creo que los frutos del Espíritu lo definen muy bien, es amigo mío, yo lo considero así. Él es Daniel Benítez, querido Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Hola Juan Carlos, me alegro mucho de poder compartir contigo este tiempo, una alegría. Pues sí, porque tú eres un hombre muy dinámico, muy alegre, que transmite mucha vida, y bueno, aparte de ser pastor, ¿hace ya cuántos años, Daniel? Bueno, yo empecé en tareas así de responsabilidad en la iglesia cuando tenía 27 o 28 años, la verdad que las circunstancias nos empujaron un poco a eso, y desde entonces he estado de una manera o de otra pues vinculado con el pastorado, ¿no? En esta iglesia ya llevamos 14, 14. Realmente, aunque yo nací en Marruecos y me vine muy jovencito, con 12, empezamos a ir a la iglesia de San Quintín en Málaga, ahí en el barrio de la Trinidad, y ahí pues sí, ahí empecé con 27 o 28 años, hace ya unos poquillos, hace ya unos poquillos. Qué bueno. Él es uno de los responsables de la Asociación Nueva Luz, algo muy bonito porque yo recibo en la iglesia, para una persona que tiene problemas de visión grave, recibimos esos CDs muy interesantes con testimonio, la Biblia. Yo veo, pero lo escucho, hermano. Sí, bueno. Son muy bonitos. Y bueno, pues simplemente queríamos decirte que la intención del programa es conocerte personalmente. Muy bien. La asociación, llevas muchos años trabajando y hemos colaborado juntos, pero queremos ver al Daniel Benítez personal. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esa imagen? No, ya nos adelanta un poquito de dónde naciste, en Marruecos. ¿Pero en Marruecos en qué parte? Bueno, yo nací en el norte, en Tánger, cuando Tánger era una ciudad internacional. Bueno, ya cuando yo nací ya no lo era, ya el estatus había cambiado, Marruecos había tomado su independencia desde los años 50, pero mi abuelo se fue muy de bebé, mis bisabuelos se fueron con mi abuelo de bebé. Ya mis padres, mi abuelo se casó allí con una española, pero se casó allí. Y mi padre nació ya también en Tánger. Se casó con una malagueña que ella empezó a ir a la iglesia, pues ya te, no sé, en los años 40, pues en la iglesia de Calle Ollería, ¿no? Cuando seguramente era la única iglesia que habría en Málaga, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo si habría otra. Y muy niña también se fue a Tánger. Y allí se conocieron ellos ya en el ámbito de la iglesia que había allí. Y bueno, y ahí nacimos nosotros. Nací yo y mis cuatro hermanas. Y bueno, ya en el año 74, pues mis padres decidieron venir para acá y recalamos en Málaga. Pues fíjate que mi padre también iba a Ollería en los años 50, por ahí, ¿eh? Fíjate. Mi abuelo, mi padre tenía entonces 5 años, iban allí a la escuela dominical y estuvieron un par de años, no más. Estuvieron un par de años. Pero sí que creo que era la única iglesia que había entonces. Pues sí. Bueno, Daniel, ¿y cómo se vive en Tánger? ¿Cómo vivías tú? Porque claro, uno piensa en Tánger, es más ruego, pero seguramente sería distinto a lo que tenemos en mente. Como dice una ciudad internacional, es que habría allí una amalgama de culturas. Claro, claro, claro. La verdad es que la experiencia que tengo yo con Tánger es la que veo que tienen todos aquellos que vivieron en aquella época. Y es una tremenda añoranza por un tiempo muy bonito. Nosotros vivimos un tiempo en mi infancia y mi adolescencia primera, porque yo me vine con 12 años, pero me dio tiempo a gustar, a percibir un poco un ambiente muy especial que había en Tánger. Yo empecé a ir a una escuela y después al liceo francés y allí había gente de muchas nacionalidades y había un ambiente de mucha camaradería, de mucho compañerismo, de muchísimo respeto. Yo siempre me he criado con chavales, tanto musulmanes como judíos, como cristianos católicos o cristianos protestantes, evangélicos. Y había un ambiente muy bonito. En Tánger había un ambiente muy bonito. De una ciudad cosmopolita, ya te digo, donde se vivía, yo lo recuerdo con muchísima añoranza, porque difícilmente después, ya una vez venido aquí, pudimos vivir en un ambiente tan bonito como el que había en Tánger en aquel tiempo. Donde tú podías salir con chavales de cinco o seis nacionalidades distintas, aprender de ellos, de su cultura, aparte del idioma, ¿no? Y fue un tiempo, ya te digo, un tiempo muy enriquecedor. Y yo creo que de alguna manera ese tiempo te marca, ¿no? Esas experiencias te marcan, ¿no? Para poder después vivir con ese punto de generosidad, ¿no? Y con ese punto de estar abierto, ¿no? A otros. Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho el fútbol. Y jugábamos al fútbol en una cancha que estaba dentro de la iglesia católica. Y donde nos veíamos allí, pues, chavales marroquíes que eran musulmanes, muchos chavales judíos, ¿no? De padres practicantes, ¿no? Y otros chavales, pues, que éramos cristianos, ¿no? O sea, que la idea de los padres no era, no te juntes con esto, que son musulmanes, no te juntes con los judíos. En absoluto, en absoluto, en absoluto. No, 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 no. El ambiente era de una total integración y de un total respeto. Yo me acuerdo que en el liceo francés, donde yo hice varios cursos, pues, había dos temas del que nunca se hablaba, que era de política y de religión. Allí no se podía hablar de política. Oiga, imagínate si nos hubiéramos puesto a hablar de religión en aquel ambiente, ¿no? Se hubiera armado la marimorena, ¿no? Entonces, no, no se hablaba la religión que daba para la familia, para tu ambiente más personal o tus amigos, ¿no? Pero... Qué bueno. Qué bueno. Buen futbolero, entonces, ¿no? Sí, la verdad que siempre he jugado al fútbol, bueno, ya, siempre de más joven, ahora ya nada, ¿no? Pero sí, me ha gustado mucho el fútbol, la verdad, el deporte en general me ha gustado siempre mucho. ¿Era portero o no? Tú tienes pinta de ser delantero, ¿no? Yo era delantero, sí, yo era extremo-derecha y siempre andaba por la banda corriendo para arriba y para abajo. Oye, ¿en el colegio qué tal? ¿Cómo era? ¿Era duro el liceo o suele ser colegio de alto nivel educativo? ¿Era durillo o...? Bueno, la verdad es que sí. Aquellos profesores franceses que tuve, la verdad que apretaban las clavijas. Yo me acuerdo que cada, no sé si era cada 15 días, mi hermana Lidia se acordaría mejor de esto, porque ella estuvo uno o dos años más que yo allí. Pero cada 15 días ellos nos daban una lista con las calificaciones que habíamos tenido en todas las asignaturas en esos 15 días. Y si alguna bajaba de la media, tú tenías que ir al despacho de la directora o de la jefa de estudio o del jefe de estudio y ellos te tenían las notas ya remarcadas y te daban un pequeño tirón de oreja, ¿no? Como diciendo, monsieur Daniel, señor Daniel, tenga usted cuidado que aquí ha fallado usted en esta quincena y hay que poner orden. Y bueno, la verdad es que eran exigentes, pero eso también, de alguna manera, te marca después a ti para ser responsable, ¿no? ¿Y allí que se hablaba en francés todo o era español y había clase en francés? No, 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 el liceo francés era todo en francés, es como si estuvieras en Francia. Lo que pasa es que habían tantos chavales españoles que yo me relacionaba tanto con chavales y amigos franceses como con españoles, ¿no? Y una vez salido del instituto, del liceo, pues lo mismo, yo estaba hablando en francés con los chavales y con los amigos franceses y había miles y miles y miles. En aquel tiempo todavía había miles de españoles allí, ¿no? Claro. Sí, sí. Es que tú trilingües, porque el inglés también lo daría o no, el inglés es cerrado. El inglés dábamos, yo di menos, yo di menos inglés, pero también dábamos. El problema con los idiomas es que si no los sigues practicando se van olvidando. Claro, claro. Lo que yo sí noto, porque volvemos a Marruecos, bueno, ahora ya con la pandemia no, ¿no? Pero antes de la pandemia hemos vuelto a Marruecos con mucha frecuencia porque tenemos amigos allí, misioneros que trabajan, que tienen sus negocios. Y durante un tiempo estuvimos yendo dos, tres veces al año. Y yo lo que noto que cuando vuelvo a Tanger y empiezo, o a Marruecos, y empiezo a hablar en francés, rápidamente empiezan a venirme el vocabulario. O que yo, que a mí me parece que está olvidado, pero no, 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 eso empiezas a recordarlo muy rápido, ¿no? Oye, y estando allí en el colegio, ¿tú qué querías ser de mayor? Tenía algo en mente porque mi hijo quería ser policía escalador, ¿no? Y el otro quiere ser bombero y el otro futbolista. ¿Tú tenías alguna idea? Ay, ay, ay. No, la verdad que en aquellos años, en aquellos años, y la verdad, la verdad, que bastante tiempo después, yo me acuerdo que yo decidí qué carrera estudiar prácticamente cuando tenía 17 años y estaba terminando COU. O sea que lo que yo sí me acuerdo, bueno, no me acuerdo, sino que mi madre me lo contaba un día, porque en el año 2010 yo dejé mi trabajo, pedíme una excedencia, yo soy maestro de escuela, eso es lo que estudié, magisterio, ¿no? Lo que ahora es ciencia de la educación. Y mi madre me dijo, Dani, tú a lo mejor no te vas a acordar, pero yo me acuerdo cuando tú eras chiquitillo, que cuando alguien te preguntaba qué querías ser, tú siempre decías, pues yo quiero ser misionero. Y yo no me acuerdo de aquello, ¿no? Es que yo me lo recordaba mi madre. Pero sí que muy pronto, y realmente en mi caso, gracias a actividades en la iglesia, de escuela dominical, después de dirigir campamentos de niños, a mí me llegó muy pronto la vocación por la docencia, ¿no? Por la enseñanza. Y eso es lo que he estudiado, eso es lo que estudié y es lo que he trabajado, pues desde entonces hasta ahora. Una vez en la escuela pública, ahora más bien en el ámbito cristiano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estás jubilado? Porque tú eres joven, ¿no? No, no, porque pedí una excedencia. Ah, vale, vale. Pedí una excedencia precisamente para poder dedicar un poco más tiempo tanto a Nueva Luz como al ministerio que yo ya iba desarrollando de enseñanza, ¿no? Por iglesia y esto, ¿no? Sí. Vale, una pregunta. En un contexto tan variopinto de religiones y tal, ¿cómo se vivía en tu casa la religión? ¿Estaba muy presente o estaba un poco de esos layos ahí como en tantas familias? No, no. Estaba muy presente porque mis padres ya eran cristianos, ¿no? Cuando ellos se casaron, ellos ya se casaron como cristianos convertidos, bautizados, y ellos ya iban a una iglesia en tángel. Bueno, si me das un minuto, te explico algo que para mí es tremendamente interesante. Y es que en los años 50, 60, 40, tángel... Yo hice una vez un trabajo para la licenciatura de teología para la historia del protestantismo. Hice un pequeño trabajo sobre el papel de tángel en el ámbito protestante. Ten en cuenta que en los años 40, 50, en España no podía haber ni una imprenta donde imprimir folletos, no podía haber una emisora de radio, no podía haber escuelas bíblicas. Entonces, todo eso, hay hermanos que empezaron a hacerlo en Tánger. Entonces, en Tánger hubo una primera imprenta donde se imprimían cosas para mandarlas aquí a España. En Tánger había una emisora de radio que empezó Antonio Padilla, después siguió Miguel Balbuena. Desde Tánger y después lo que después fue la Transworld Radio, me parece, o no me acuerdo ahora bien el nombre. Y una escuela bíblica donde venían chavales españoles y muchachas españolas a estudiar la palabra para después venirse aquí. Yo no sé si tú llegaste a conocer a Agustín Santana. Agustín Santana fue un pastor que él empezó en la iglesia en calle Albenis, cuando la iglesia del Parque Victoria estaba en calle, bueno, primero en calle Tizo, en el Molinillo, te estoy hablando de los años 70. Pues Agustín Santana, que ya murió en Canarias, él estudió allí y fue profesor después de aquella. Entonces, Tánger tiene mucha importancia en el ámbito evangélico, porque ya te digo, lo que no se podía hacer aquí se hacía allí y se traía. Y entonces mis padres ya eran creyentes cristianos. Entonces, nosotros hemos vivido desde pequeños un poco esa vida piadosa, promovida sobre todo por mi madre, de ir a la iglesia, de tenerle nuestros devocionales en casa, de poder leer la palabra, de ir a la escuela dominical. Entonces, vivíamos eso con mucha fuerza, esa es la verdad. Qué bueno. Y, bueno, una cosa es venir del mundo y aceptar a Cristo porque el Señor te ha alcanzado. Y otra cosa es nacer en una iglesia. Y yo siempre pregunto a los hermanos que son de segunda, tercera, cuarta generación, ¿cómo fue su trance, su periodo de adaptación? Y decir, vamos a ver, yo he nacido aquí, pero tengo que tener un encuentro con el Señor. ¿Cómo fue el tuyo? Pues, sinceramente, el mío fue muy, muy progresivo. En mi caso no hubo un momento de crisis fuerte en el que yo me planteara que tenía que tomar una decisión urgente, ¿no? La verdad es que, y a mí me gusta compartir esto porque yo creo que puede haber muchos chavales en la iglesia que puedan compartir esta misma realidad, ¿no? Es verdad que hay chavales que se han ido, nacen, nacen en familias cristianas, cuando llega a 15, 16, 18 años, se van. Y entonces tienen que tener una convicción de pecado, un proceso de arrepentimiento, de fe y de vuelta al Señor, como cualquier persona que no haya nacido en un hogar cristiano. Yo en mi caso fue muy progresivo, ¿no? Yo nunca viví episodios así de rebeldía espiritual o de crisis de fe, sino que para mí vivir la fe, yo creo que para mí y para mis cuatro hermanas, ¿no? Vivir la fe era como algo muy natural, como fue algo muy natural. Cuando vinimos aquí a España empezamos a integrarnos en la iglesia sin solución de continuidad. O sea, todo fue muy seguido y ahí todos nos fuimos, le fuimos entregando nuestra vida al Señor. Sin una crisis fuerte, pero yo creo que sí entendiendo, ¿no? La necesidad de que el Señor fuera nuestro Salvador, ¿no? De que estábamos en pecado. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo no sé si alguno de los que nos oyen se acordarán cuando había una pequeña iglesia llevada por Anita Villarrubia, allí en Suárez, arriba, donde ahora está la rotonda del ABP. Pues allí vino un hermano a predicar y él mostró a Jesús como la puerta. Pues yo vi que no tenía otro remedio que ya entrar por la puerta, ¿no? Que era Jesús, ¿no? Pero no fue fruto de una crisis fuerte, ya te digo, de una experiencia así traumática. No, fue algo muy tranquilo, muy progresivo, ¿no? Bueno, ¿y por cuándo viniste este tángel para España? ¿Y por qué Cádiz? ¿Cómo fue el transbordo a la península? Bueno, como mi madre era malagueña de nacimiento, mi madre era malagueña... ¿De qué barrio? Mi madre nació en el pasillo Guimbarda, que ya yo creo que no existe. No lo recuerdo. Está por la zona de lo que le llamaban el puente de los alemanes. Ah, vale. Allí en el... Bueno, el Perchel está un poco... Sí, pero vamos, más o menos en la derecha de ese barrio. Esa zona. Mi madre era de allí. De hecho, yo me acuerdo una casa de vecinos, un patio de vecinos, que allí era lo normal en aquella zona. Y entonces, al ser mi madre malagueña, al tener aquí toda la familia, pues cuando mis padres decidieron salir de Marruecos, pues vinimos y vinimos como emigrantes. Yo me acuerdo que teníamos que venir a la oficina de inmigración. Por eso yo hoy día, cuando la gente habla mal de los inmigrantes delante de mí, yo digo, cuidado, cuidado lo que vais a decir de los inmigrantes. Porque yo soy, a lo mejor, el más viejo de los inmigrantes que están por aquí, porque vinimos a España como emigrantes. Pero erais españoles, ¿no? Sí, sí, sí. A todas luces, ¿no? No, no, éramos españoles todos, porque mi padre era español de sangre y de nacionalidad, mi madre igual. Pero no sé por qué, pues teníamos que venir, pues eso, como gente que inmigraba, ¿no? ¿Tu padre en qué trabajabas, Daniel? Pues mi padre era contable. Él estuvo muchos años en una estación de embalaje de naranjas. Él era subdirector de la estación. Entonces, le traían, era un lugar donde traían naranja de todo el norte de Marruecos. Ellos allí, pues la clasificaban. Y prácticamente todo el volumen de naranja, pues se exportaba. Se exportaba aquí a España y a otros lugares de Europa, ¿no? En tu casa nunca faltaron naranjas, ¿no? No, 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 allí entraban por cajas, vamos. Eso era impresionante, sí. Bueno, y aquí, digamos, el venir a España fue un cambio muy brusco para ti o el ambiente era parecido o qué ocurrió cuando llegasteis para acá. Claro. Bueno, no fue algo muy, muy fuerte, ¿no? Porque nosotros dejamos Tánger cuando todavía en Tánger había bastantes españoles. Entonces, quizá el cambio más fuerte fue en relación a la iglesia, ¿no? Porque cuando nosotros ya éramos, justo antes de venirnos, la iglesia donde estábamos en Tánger, pues que el pastor era Miguel Quesada, un hermano que murió hace varios años, pero que a lo mejor alguno lo conociste, ¿no? Yo sí. Claro, Miguel Quesada y Anita, pues ellos eran los pastores de la iglesia. Entonces, éramos ya muy pocos. Prácticamente eran ellos y nosotros, y no sé si alguna familia más o alguna persona suelta. Ahí sí fue un cambio grande, porque vinimos a una iglesia más grande, con jóvenes, con actividades. Entonces, ahí sí que fue un cambio muy, muy, en ese sentido, muy bueno, ¿no? Porque fuimos enriquecidos muchísimo. Ahora, a nivel social, quizá no tanto, ¿no? Porque, ya te digo, dejábamos muchos españoles. Nosotros vinimos a vivir a un sitio que era España, español, ¿no? Y quizá el cambio fue más al nivel de lo que te decía antes, al principio, ¿no? De esta amalgama de gente tan grande, ¿no? Ya cuando vinimos a España, en la España de los años setenta y tantos, no habían tantos inmigrantes, no habían tantas nacionalidades. Entonces, ahí sí fue un cambio. Aparte, de alguna manera, algunas palabras. Nosotros, a la tienda de ultramarinos, le llamábamos bacal, bacalito, ¿no? Que era como se llamaba allí. Y cuando llegamos aquí, lo seguimos hablando, lo seguimos llamando así, hasta que vimos el ridículo que estábamos haciendo, ¿no? Y ya cambiamos algunas cosas, ¿no? Sí, pero el deje que tiene es muy parecido al de Málaga, ¿eh? Yo prácticamente diría que es madagueño. La hacha espirada, esa jota. Sí, sí, sí. En ese sentido, sí, sí, sí. Bueno, y estudiaste entonces aquí en la universidad, ¿no? Claro, yo terminé el instituto aquí, en Málaga. Íbamos a un colegio en El Palo y después el instituto en Ciudad Jardín, que es donde nosotros vivíamos, en Parque del Sur. Y ya después la universidad la hice aquí, cuando Magisterio estaba arriba en el ejido. ¿Ahí vivo yo? Sí, ¿no? Ahí vivo yo, cerca del ejido, sí. Fíjate, pues allí estudié y bueno, y ya después al casarnos fue cuando salimos de Málaga, ¿no? Pero sí que viví hasta que me casé, ¿no? Bueno, 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 ya te has casado, pero todavía no conocemos a tu esposa. A ver, ¿dónde la conociste y cómo fue la historia? Pues mira, la verdad es que María, mi mujer, mi esposa, pues ella era amiga de mi hermana, una de mis hermanas, mi hermana Lidia, trabaja en el corte inglés. Y tenía una compañera que es Paqui, que es la esposa de Antonio, este hermano que trabaja con vídeos. Es que ahora mismo se me ha ido... Ah, Antonio el de visión, ¿no? Exactamente, Antonio el de visión. Ah, él trabajaba también en el corte inglés, él también. Sí, 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 exacto, sí, sí. Pues Paqui y Lidia, ella siempre decía, hay que ver tu hermano soltero por su lado y mi amiga María soltera por su lado. Tenemos que hacer que se junten. Bueno, pues lo intentaron durante un tiempo, pero yo decía, no, no, yo ya era soltero de oro. Yo ya tenía 32, 33 años y estaba soltero y ella también, ¿no? Yo no tenía esa inquietud de tener pareja. Bueno, sí, sí, pero no había llegado, ¿no? Yo había tenido novia más jovencito, aquello no funcionó y ya la cosa se dilató. Pero un día, prácticamente porque el Señor nos guió a eso, porque en todos estos años atrás, la verdad es que habíamos estado en algunas reuniones juntos, pero no habíamos coincidido, ¿no? Y llegó un momento en el que ya sí que nos encontramos, yo digo por casualidad, para nosotros las casualidades no existen, el Señor lo preparó y lo preparó de tal manera que yo me la encontré a ella en Betel. Ella iba en aquel tiempo a la iglesia de Betel y fue entrar en Betel y encontrármela allí, con lo que no pude esquivarla, ¿no? Y ya mi hermana me dijo, Dani, esta es la chica que yo quería que tú conocieras y tal. Y con lo indeciso que yo soy, que soy muy indeciso, pues yo hablé con ella cinco minutos, porque el culto empezaba, entonces hablé con ella cinco minutos. Ella venía de estar trabajando con un grupo de reto en Tángel también, ¿no? Entonces a mí me hizo eso mucha ilusión y hablamos cinco minutos. Y cuando yo salí de Betel, le dije a mi cuñado que me estaba esperando fuera, le dije, David, ya sé con la mujer que me voy a casar. Y fueron cinco minutos, no fueron más. Pero lo vi claro, lo vimos claro desde el principio. Se pasó como a Isaac, ¿no? Que cuando vio a Rebeca, pum, se quedó impactado. Impactado, exactamente. Exactamente, exactamente. ¿El viaje fue muy largo o fue cortito? No, no llegamos a un año, la verdad, porque fuimos viendo que en las cosas importantes íbamos coincidiendo bien en todo. Y vimos que no necesitábamos más tiempo, ¿no? Entonces casi un año, fue un año casi. O casarías ahí en Betel, ¿no? Que era donde entonces se casaban todas las parejas. Bueno, sí, sí. Lo que pasa es que no en el local de Betel. Betel organizó toda la boda, pero éramos, la verdad que éramos muchos, ¿no? Porque ten en cuenta que teníamos que venir de dos iglesias distintas, ya nosotros éramos mayores con los que conocíamos a mucha gente. Entonces lo tuvimos que hacer en una venta, que nos dejaron un lugar para 300 o 400 personas y lo hicimos allí. Pero sí, fue Betel la que organizó un poco la boda, sí, sí. Bueno, ¿y cómo fue de tirar para Cádiz? ¿Fue un llamado que el señor mostró? Bueno, igual yo me equivoqué antes. Cuando nos casamos nos fuimos a Cazorla. Ah, Cazorla. No era Cádiz, sí, sí, fue Cazorla, en la provincia de Jaén. Ah. Pues mira, aquello fue muy sencillo. Yo, en aquel tiempo, yo había también pedido una excedencia en mi trabajo. Y ya llevaba cinco años trabajando en la obra, en la iglesia y ayudando a iglesia en la enseñanza y esto. Y María, por su lado, también había estado cuatro o cinco años trabajando en la obra misionera aquí en España. Estuvo en Colombia un año y pico, estuvo también en Marruecos un par de años. Entonces, cuando nosotros nos conocimos, decidimos volver al trabajo, que yo volviera al trabajo y estar unos años, pues, haciendo una vida de servicio a la iglesia, pero desde otro ámbito. Entonces, un hermano me dijo, mira, Dani, en Cazorla siempre queda libre algunas plazas de maestro. ¿Por qué no os vais allí? Que es un pueblo donde hay un solo matrimonio y tendría ahí la oportunidad de hacer obra pionera, porque no había nada. Entonces, eso es lo que hicimos. Nos fuimos a Cazorla por ayudar a este matrimonio, a estar con ellos y al mismo tiempo, bueno, intentar evangelizar, intentar dar testimonio e intentar que la iglesia creciera. No la vimos crecer en los años que nosotros estuvimos, la verdad que no, esos son pueblos que requieren, yo creo, de mucho tiempo, de haber invertido mucho más allí, ¿no? Pero fue por eso, ¿no? Fue terminar en Cazorla, o sea, Cazorla fue un poco por este motivo, ¿no? Por intentar ayudar en la obra pionera a aquel matrimonio. Bueno, muy bonito aquella zona, ¿eh? Sí. Hay unos balcones, pimientos secándose siempre, yo he estado por aquí, es preciosa aquella zona, con muchos ciervos. Bueno, y lo de la asociación Nueva Luz, que yo te conozco siempre vinculado a ella, desde que yo tengo conocimiento de ti, siempre te he vinculado a esta asociación. ¿Cómo surge esta Nueva Luz en tu vida? Bueno, pues, cuando nosotros, o sea, viviendo en Cazorla, ya llevando casi 10 años allí, uno de mis cuñados, aunque él vive en Marbella, pero él era anciano de la iglesia de San Pedro Alcántara, que es donde estamos nosotros ahora, ¿no? Entonces, era cuando aquí a San Pedro venían muchísimos inmigrantes. Estamos hablando de, a lo mejor, de los años 2003, 2004, que fue el boom de la inmigración aquí, ¿no? Entonces, mi cuñado estaba solo en la responsabilidad, entonces él nos pidió de poder venirnos aquí, ¿no? A ayudarle a San Pedro. Entonces, nosotros nos vinimos y a los dos años, o así, de estar aquí, murió su padre, el padre de mi cuñado, que era el hermano que fundó Nueva Luz, Antonio Padilla. Entonces, él se quedó ciego con cuarenta y tantos años, en los años setenta y tantos. Entonces, él fue el que fundó esta obra, este ministerio, esta asociación que se llama Nueva Luz, y empezó, pues, por, nosotros siempre lo contamos, ¿no? Nueva Luz empezó por el cambio de una pregunta, por cambiar un por qué por un para qué. O sea, Nueva Luz nace cuando Antonio Padilla se queda ciego, él está con una depresión, horrorosa, ten en cuenta que era un hombre muy activo, profesionalmente, en la iglesia, era uno de los líderes de su grupo a nivel nacional, era un hombre que por su trabajo viajaba muchísimo, era un hombre con un don de gentes tremendo, y de pronto se queda ciego. Entonces, él está durante días preguntando por qué, por qué, por qué me ha pasado a mí esto, y por qué a mí, y por qué la ceguera y no otra cosa, y por qué en este tiempo y no más tarde. Entonces, bueno, él estaba sumido en esa tremenda amargura, ¿no?, de tener que experimentar este cambio tremendo en su vida, pero un hermano, un día, le dijo, mira Antonio, lo voy a resumir, ¿no?, le dijo, mira Antonio, esa expresión de por qué me has abandonado, este hermano parece que entendía bastante de hebreo, él dijo, mira en hebreo, y yo creo que Francisco Lacueva también lo decía esto, el hebreo lo podría, en hebreo esto se podría traducir también como para qué, entonces, por qué no pruebas a dejar de preguntar el por qué, porque el por qué a lo mejor no lo vas a saber nunca, y los por qué te lleva a las causas, y a lo mejor el por qué te va a llevar a sentirte culpable, a sentirte que esto ha sido culpa tuya o por un pecado tuyo, y no tienes por qué ser así, así que deja de preguntar el por qué, y comienza a preguntar para qué, ¿no?, para qué, entonces, este hermano, Antonio, estuvo toda la noche dándole vuelta, a la mañana siguiente le dijo a su esposa Anita, ayúdame a levantarme, ayúdame a afeitarme, ayúdame a ducharme, vísteme, vamos a desayunar, y venga, vámonos a la calle, y la mujer se quedó alucinando, porque a él había que darle de comer poniendo el plato en la guía telefónica de aquellos tiempos de Madrid, que eran un montón de tomos, porque él no tenía fuerza ni para llevarse la cuchara, yo se la ponía así e iba comiendo, y Anita, su esposa, se quedó alucinando, y dice, Antonio, ¿dónde quieres que vayamos? Ahora, de pronto, dice, pues llévame a donde veas el primer ciego vendiendo cupones, a donde veas el primer ciego, llévame allí, que tenemos que hablarle del Señor, y Nueva Luz empezó así, hablando con los ciegos de la zona de Madrid donde ellos vivían, y haciendo unos folletitos en braille, que eran una hojita en braille, pequeñita, con una imprenta manual, que aquello era, aquello era un trabajo, un trabajo horroroso, y empezaron así, mi cuñado empezó así, ayudándole al padre a escribir en braille, y eso poco a poco fue creciendo, fue creciendo el ministerio, ya tenían ciegos, contactos de ciegos por distintos sitios de España, algunos se fueron convirtiendo, dieron el salto a Sudamérica, y ahora Nueva Luz prácticamente está llegando a todos los países de Sudamérica, a algunos países de Europa, donde hay gente que habla español, Suiza, Alemania, no sé si todavía mantenemos algún contacto con Guinea Ecuatorial, pero Antonio fue varias veces a Guinea, porque allí había una escuela para niños ciegos, a las que se mandaban colirio y material, y así es como empezó, realmente Nueva Luz empezó por un cambio, de un porqué, que a veces nos mete en un callejón sin salida, a un para qué, que lo que nos hace abrir unas expectativas preciosas, ¿no? Qué bueno, muy buena, muy buena, cambio de tercio, la verdad. Sí, sí, sí. Y para qué te metió el señor en esa asociación, porque una cosa es cómo salió, y otra cosa es el motivo por el que tú estás ahí. Claro, pues mira, la verdad es que cuando mi cuñado y yo hablábamos de Nueva Luz, veíamos que, bueno, que su padre llegaría a un momento, era un hombre mayor, que su padre llegaría a un momento en que ya no podría seguir. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues a lo mejor el día que tu padre se muera, David decía, el día que mi padre no esté, alguien tiene que seguir. Y yo le dije, pues mira, no me importaría echar una mano, ¿no? Si el señor nos permite, pues no me importaría echar una mano en esto, ¿no? Y así fue, cuando Antonio murió, nosotros ya estábamos viviendo aquí en San Pedro, estábamos en la misma iglesia David y yo, así que le propusimos a los hermanos, en vez de que alguno de nosotros se fuera a Madrid, porque las oficinas estaban en Madrid, pues lo que propusimos fue que traernos las oficinas y todo el trabajo aquí a San Pedro. Así que, pues compartimos David y yo tanto la responsabilidad de la iglesia como el trabajo también en Nueva Luz. Entonces yo empecé más bien, pues promoviendo el que hubiera material en braille para niños, porque hasta que nosotros llegamos no había material para niños, ¿no? Entonces yo empecé adaptando al braille material infantil, ¿no? Que no había nada en aquel tiempo. Y ahora, bueno, lo que estoy haciendo es, sigo con esa tarea y además estoy ayudando a ciegos que quieren hacer cursos bíblicos. Entonces le vamos adaptando el material que tienen, el material normal en tinta que ellos tienen, pues yo se lo voy adaptando al braille para que puedan estudiar. Hay algún hermano que está estudiando en un seminario en Nicaragua. Entonces le vamos adaptando el material al braille para que ellos puedan tener acceso. Bueno, actualmente tenéis un registro de todas las personas a las que le enviáis material para que escuchen. ¿Tenéis un número de personas así o concreta? Pues sí, el registro está, el registro está. Y lo que pasa es que yo como no manejo ese área, que es más bien Débora, la secretaria, pero pueden ser varios miles de personas, ¿no? Que a las que se esté haciendo, se esté manteniendo un contacto periódico con ellos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. También me hablaba el otro día de un ministerio que quiere estar promocionando. ¿Recuerda que me dijiste algo? Sí. Pues ¿por qué no aprovecha la oportunidad para transmitirnos en qué consiste? Muy bien, pues sí, gracias Juan Carlos por recordarme esto. Porque la verdad es que hay un ministerio que empezó en España, bueno, se llama Unión Bíblica, es una asociación internacional, es un ministerio internacional. Este ministerio nació en Inglaterra cuando un hermano empezó a trabajar con niños, empezó a dar clases bíblicas para niños. Aquí en España, eso fue sobre el año 35, 1935. Y ya en el año 1900, bueno, no, en Inglaterra, en el año 1800 y pico. En España, en el 1935, empezó un hermano, que ya murió, por supuesto, Ernesto Trencha, él empezó a hacer esa misma labor aquí en España. Escribir pequeños devocionales, hacer un plan de lectura diaria para poder leer la Biblia periódicamente, entera, con unas notas muy sencillas. Y ya en el año 52 empezó en firme este ministerio llamado Unión Bíblica. Entonces, tiene sobre todo dos objetivos. El primero, lógicamente, es promover la lectura bíblica, ¿no? Promover la lectura bíblica y promover, pues eso, devocionales, que la gente tenga, haga, tenga ese compromiso de hacer un devocional diario. Y el otro objetivo es la evangelización y la formación de niños. Entonces, en la Unión Bíblica, pues, se editan cada año unos devocionales diarios que se llaman Mi Encuentro Diario con Dios. Hay editados también comentarios bíblicos, material de estudio bíblico. Y ahora se está trabajando mucho en el tema de la formación, de la formación de profesores de escuela dominical o formación para personas que trabajan con niños y con adolescentes. Hay un programa de radio también para fomentar el tema del estudio bíblico, de la lectura bíblica. Y después hay varios proyectos, ¿no? Hay un proyecto muy bonito que se llama SAL, que la idea es animar a la iglesia a salir para hacer ayuda social, ¿no? Y para trabajar con niños y para trabajar en el área social. Y, bueno, en Cataluña, porque este ministerio es nacional y en Cataluña están muy arraigados, ellos hacen unos musicales muy, muy buenos. Hay un canal de YouTube con materiales para niños y para adolescentes muy buenos también. La verdad que hay unas chicas jóvenes trabajando muchísimo, muy bien preparadas y trabajando con mucha excelencia. Esa es la verdad. Y hay un canal en YouTube que se llama Entre Niños, donde se puede ver todo el material que hay ahí a disposición. Y lo último, la última novedad, ha sido un juego bíblico que es digital para niños de 8 a 11 años que se llama Guardianes de Áncora. Y este juego es gratuito y lo que va haciendo es introducir al niño en el mundo bíblico, ¿no? Y va introduciendo al niño, a los niños en estas realidades bíblicas. Entonces, es un ministerio que estamos queriendo promocionar. Porque seguramente hay iglesias como las vuestras, Juan Carlos, donde os tomáis muy en serio el estudio bíblico, donde os tomáis muy en serio la formación bíblica, tanto de adultos como de adolescentes, de jóvenes, de niños. Pero quizás haya iglesias donde o no tengan esta inquietud o este compromiso o quizás lo tienen pero les falte material para preparar a profesores de escuela dominical, para preparar a padres, para proveer de material bueno, de material de calidad a los chiquillos. Entonces, por eso estamos queriendo promocionar. Entonces, simplemente entrando en la página de la uniónbíblica.com, uniónbíblica.com, ahí vais a poder encontrar todo el material. Hay números de teléfono también donde podéis llamar y donde se puede realmente contactar con las hermanas y con los hermanos que están llevando este tema adelante. Pero creo que sería muy interesante que las iglesias pudiéramos por lo menos conocer el material que hay. Pues sí, sí, me parece muy interesante, además que abarca a grandes áreas de niños, de adolescentes, adultos, que abarca a toda la iglesia. Sí, 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 sí. Y el juego bíblico me interesa mucho. ¿Eso se puede descargar en un app en el móvil? Yo creo que se puede usar. Yo no entiendo mucho de esto, pero en la publicidad que ellos hacen, dicen que lo puede descargar en cualquier dispositivo que usen normalmente. O sea, que yo me imagino que el móvil, tablet, el ordenador, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pues yo estoy muy interesado. Me voy a poner en contacto con uniónbíblica.com. Estará en la descripción del programa este que estamos ahora. Sí, 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 sí. Para que todo el mundo pueda meterse y ver la amalgama de materiales que se están ofertando a través de esta página. Muy bien. Sí, sí, pues sería genial, sería genial. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues Daniel, ya se ha acabado. Ya no lo habíamos. Qué pronto. Ha visto, pasa deprisa y uno no se da ni cuenta. Vaya. Pues hermano, ha sido una bendición tenerte. Muchas gracias por exponerte. Por enseñarnos toda tu vida, tus experiencias y también tu ministerio, junto con tu esposa. Muy bien. Que el Señor os bendiga muchísimo y os guarde y os siga ayudando para hacer nueva luz a personas que, bueno, no ven con sus ojos, pero pueden ver con su espíritu. Amén. Pues muchas gracias a ti, Juan Carlos, y a todo el equipo por permitirnos estar aquí. La verdad que ha sido una alegría poder estar este rato contigo y, bueno, desde aquí mandar un saludo, ¿no? A todos aquellos que nos vean, ¿no? Y la bendición del Señor también para cada uno, ¿no? Amén. Pues un fuerte abrazo, Daniel. Muy bien, igualmente para todos. Señor, te bendiga. Y a todos nuestros oyentes, qué bonito, ¿verdad? Este ministerio que se llama Nueva Luz y qué bonito. A mí me ha encantado de la Unión Bíblica, uniónbíblica.com. Yo en cuanto termine la entrevista me voy a poner a buscar en internet y voy a bajarme el app, entre otras cosas porque tengo tres nietos y lo primero que voy a hacer es enviarle el juego bíblico Guardianes de Áncora, que suena muy interesante. Así que un abrazo para todos. Recordad que podéis ver este programa, podéis verlo en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida. Ahí podéis ver esta y otras entrevistas que ya llevamos 80 entrevistas, gracias a Dios, y ya vamos por la sexta temporada junto a vosotros. Recordad que la semana que viene nos vemos en el nuevo programa de Short Time. Un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga.